Vamos a hablar de la circunvalación que tenemos proyectado para hacer aquí el municipio de Alpandeire. Entraría por la piscina municipal y llegaría hasta la plaza, que es un municipio que tiene muy mal acceso con vehículos grandes. Para vehículos pequeños sí se entra, pero es una de las vías principales para el municipio para que pueda ir prosperando. La inversión es un plan de inversión productiva de diputación y es una subvención de 65.000 euros. Tenemos que hacer un gran relleno y meter unos cables que hay de luz, meterlos subterráneamente. Y la obra tiene seis meses para terminarla. Tendría que terminar en junio del 2015. Es un plan de inversiones productivas que nos lo da diputación. La obra está abierto el plazo para presentar currículum de la empresa porque la subasta será por invitación. Que se puede presentar cualquier empresa que no necesita calificación ni nada. Cualquier empresa se puede presentar a estas obras porque tenemos que esperar que nos dé la potestad diputación para contratar. Entonces ya sacamos las bases para la presentación de las empresas. Invitamos a las empresas que creamos necesarias y se saca a subasta. Y se sacará a subasta al mejor postor al que les haga más descuentos.